¡Hola! ¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? El día de hoy les traigo un nuevo video, el cual consiste en la solución al siguiente problema. Tenemos este televisor de 14 pulgadas marca Super Crown con el siguiente problema. Nosotros tenemos su control original, pero si nosotros lo apagamos, el apaga muy bien. Ahora lo encenderemos y todo se mira con normalidad. Pero si nosotros presionamos lo que es la tecla de volumen o presionamos cualquier otra tecla, ya sean los números, no hace ninguna función. ¿Y esto a qué se debe? Si ustedes logran apreciar, en esta parte de la esquina tenemos lo que es un candadito. Pero además de eso, también tenemos un problemita, como ustedes logran apreciar esta línea en la parte de aquí. Pero esa es una falla vertical. Y eso puede ser provocado por una soldadura fría y en mi canal encontrarán videos de cómo solucionar este tipo de problemas. Pero en este video les quiero mostrar la solución para encontrar esta falla. Lo que tenemos es este pequeño candadito que tenemos en una de sus esquinas. Además de presentar ese candadito, también podemos tener el siguiente problema. Ya sea en la esquina de arriba, él puede mostrar lo que es la palabra factory. Cuando él nos dice factory, él se encuentra en modo de fábrica. También presentan el siguiente problema, que si nosotros subimos lo que es el volumen, ellos se saltan del 0 al 50 y el 50 al 100 de un solo, con solamente presionar dos veces la tecla de volumen. Entonces, ¿cuál sería la solución más fácil para quitar este problema? El cual sería el bloqueo del candado. Este sería cambiando el IPRO. Ya que esta configuración y este bloqueo, el IPRO es el culpable de este bloqueo. Pero, para no cambiar el IPRO, si nosotros no tenemos el control original, esto quiere decir que nosotros lo bloqueamos con el uso del control. Así que, tiene que existir un método de cómo hacer funcionar este televisor con su mismo control, sin necesidad de cambiar el IPRO. Ya que, si nosotros le cambiamos el IPRO, inmediatamente el problema se quitará y ya el control volverá a funcionar muy bien. Pero, esa sería una solución un poco más trabajosa, pero les mostraré la manera más fácil de cómo retirar ese candado. Tenemos este control, el cual es el original, como ustedes pueden ver, televisor Super Crown, y el control es un Super Crown. Pero, además de eso, a este tipo de televisores, los cuales son marca china, les sirven otros tipos de controles. Por lo cual, nosotros debemos de aprender a dominar los diferentes tipos de marca y los diferentes tipos de controles que les sirven a cada uno de los televisores. En este televisor, tenemos las siguientes teclas. Empezamos con la tecla de encendido. Empezamos con la tecla de mute. Empezamos con lo que es las teclas de los números. Tenemos la tecla de TV y AB, que es para poner en video. Tenemos las teclas de cambiar volumen, menú, y unas diferentes funciones que tenemos en las partes de abajo. Pero, para nosotros poder quitar completamente ese candado y todo lo que nosotros debemos de hacer es muy sencillo. Debemos de presionar la tecla que dice DICS por unos segundos. Así que, haremos la prueba para que ustedes logren apreciar. Mantenemos presionada la tecla y enfocarme hacia aquí, hacia esta parte del candado. Y ahora, mantenemos presionar la tecla DICS por unos segundos y lograremos apreciar, presionando la tecla, como inmediatamente nos tiró el logo de Super Crown y el candado se ha quitado de la parte de la esquina. Ahora, si nosotros presionamos lo que es la tecla de volumen, ustedes pueden apreciar, ya el control se encuentra funcionando muy bien y ahora sí, él hace los cambios. Para que ustedes logren apreciar mejor, haré el proceso nuevamente, pero ahora lo haré de una manera diferente. Volveré a bloquear el IPRO y lo volveré a desbloquear nuevamente. El IPRO se volverá a bloquear de la misma manera, presionando la tecla DICS por unos segundos. Y ahí lo tenemos nuevamente. El candado inmediatamente volvió a aparecer. Y este candado inmediatamente nos bloquea el control y no dejará que nosotros hagamos ninguna función con el control. Para volver a retirar ese candado nuevamente, volvemos a presionar la tecla DICS por unos segundos. Y inmediatamente en el televisor nos tirará el logo de Super Crown. Y una vez nos ha tirado ese logo, ya el televisor se encuentra desbloqueado y ahora sí, su control se encuentra funcionando muy bien. Este método también aplica para los televisores que en una parte de sus esquinas nos dice lo que es la palabra FACTORY. Se puede desbloquear de la misma manera, presionando esta tecla. Así que espero les haya gustado este video de cómo retirar este tipo de falla sin necesidad de cambiar el IPRO. Ya que la manera más fácil de solucionar este problema es de esa manera. Simplemente retiramos lo que es el IPRO, lo cambiamos por un IPRO nuevo y inmediatamente el televisor estará funcionando muy bien. Esto es igualito a como cuando pasa lo que es el bloqueo de las pantallas, cuando tenemos el bloqueo de teclas. Pero aquí, en este caso funciona al revés. Entonces, cuando se nos bloquean con un candadito o la palabra FACTORY, nos bloquea lo que es el uso del control y el uso de muchas de sus funciones. Por eso debemos aprender a cómo solucionar este tipo de fallas de la manera mucho más fácil. Y para hacer esto no es ni necesariamente necesario abrir el televisor. No olvides dejar tu comentario y suscríbete a mi canal. He aprendido a subir este tipo de videos porque me gusta brindar las soluciones más fáciles a las personas y que puedan aprender de alguna manera muy interactiva y comprender de la manera más sencilla posible para realizar el trabajo. No olvides dejar tu comentario y suscríbete a mi canal. No olvides dejar tu comentario y suscríbete a mi canal.